El techo, ahí viene gente, pero vamos a caer primero nosotros No puede ser Está una bala, se me hace Si, si está una bala, ¿verdad? ¿Se va a bajar? ¿Se va a bajar? Vamos a ir con el lado, ¿eh? Si 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 Como que los cruchos que vienen, soy yo Ahí vienen Listo, más vendas, no tengo ¿Qué manches? Me dejó a cuatro Tuvo un ESA porque me empezó a tirar a mí Y a ti ni te miró hasta que ya estaba muerto ¿Cómo son vendas? Sitrep, circle collapse imminent, get to safety Supply drop inbound Cuando se ve el self matters Si ¿Qué manche se ve el arriba fué A ver Si Tiene Un D�� Un Por Un 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 Hay ¿En qué mañana trabajas? ¿Miercores? 25 Nel 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 ¿Argol? ¿Es Falta este foco? ¿ shut the way that This guy shows? You know the weather No, ahora está un chaleco nivel 2 ahí Está completo En el river Ahí, del otro lado Entonces no van a cruzar No van a seguir Es que todos están aquí para tirar un sensor Mira Está en la blanca, ¿no? Está en la blanca, ¿no? No van a seguir Apenitas ¿Aca al otro lado, no? ¿O crees que están allá? ¿Puedo entrar en la costa? ¿Y si se es algo parve? Esto los vamos a agarrar cruzando como que no como que el otro lado no quieres que pierde el sensor acá en los zombies Tiro el sensor aquí o hasta las otras casas y 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 ya sabía que iba a estar alguien ahí nada más que no salía y ahí van a dos sesenta y cuatro por la oficina de afuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, ahí está el sensor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no no Gracias.